Bueno, gracias Paula y buenos días a todos. Bien, el objetivo de la presentación de hoy es compartir con la comunidad de LACNIC algunos de los avances más recientes con el proyecto IT Goes Global, que es una nueva iniciativa que LACNIC está desarrollando con el IRC, una agencia de la cooperación canadiense, que se enfoca en la construcción de capacidades digitales, en el desarrollo del empleo en ecosistemas digitales y en el fortalecimiento de internet en el contexto de IT específicamente. Bueno, para empezar me gustaría dar un poco de contexto sobre la presencia y el trabajo de LACNIC en IT. IT es uno de los países con la menor penetración de internet en la región. Las estimaciones más recientes indican que la penetración ronda por el 15%, así que dentro de los países de la región es uno de los países, digamos, en los cuales el acceso a internet representa un desafío más marcado. Entonces, bueno, una de las maneras en las que LACNIC apoya a la comunidad técnica regional para fortalecer el desarrollo de internet es a través del fortalecimiento o construcción de capacidades. Así que en 2013, como algunos de ustedes sabrán, la organización lanzó la primera edición de ITIC, que se estructuró como un programa de talleres presenciales para técnicos locales, que básicamente se centró en desarrollar aquellas capacidades necesarias nuevamente para fortalecer la infraestructura local y mejorar el acceso a internet. Se dictaron capacitaciones en temas como telefonía IP, gestión de redes, redes inalámbricas, seguridad IPv6, entre otros temas. Y bueno, esencialmente entre 2013 y 2016, LACNIC coordinó tres ediciones de estos talleres y capacitó a más de 250 profesionales y más de 30 instructores de universidades e institutos técnicos en IT. Bueno, en 2017, como les comentaba, con el apoyo del IRC, Agitix se reconfiguró como un componente de una iniciativa más amplia que no solo trabaja, digamos, en cuestiones de fortalecimiento de capacidades técnicas como estrategia para fortalecer el acceso y el desarrollo a internet, sino que suma dos nuevos componentes, un componente de empleabilidad y un componente de género. Entonces, bueno, como se ve acá en pantalla, Agitix Goals Global, esta nueva versión del proyecto tiene tres componentes. Primero, bueno, hay un componente de capacitaciones a mujeres. El objetivo del proyecto es desarrollar capacidades digitales entre mujeres jóvenes. Las capacitaciones se van a centrar específicamente en el desarrollo de habilidades digitales relacionadas a procesamiento y análisis de datos, que son áreas donde se identificó un potencial para la empleabilidad. Bueno, los cursos se van a ofrecer a través de uno de nuestros socios locales, la Escuela Superior de Infotrónica de Haití, que es un instituto terciario, y se van a dictar enteramente en línea. Bueno, después, en segundo lugar, tenemos el componente de empleabilidad. Acá, bueno, el proyecto va a trabajar para conseguir oportunidades de empleo para las mujeres capacitadas tanto en el mercado local como en mercados extranjeros. Dado que el mercado local, bueno, como se podrán imaginar, no está tan desarrollado, así que el proyecto está apostando fuertemente a oportunidades de empleo que pueden realizarse de manera remota desde Haití. Así que, como parte del proyecto, estamos realizando también una campaña de promoción para reclutar empresas que estén dispuestas a tercerizar oportunidades de trabajo Haití, y que estos trabajos puedan ser realizados por las mujeres capacitadas por el programa. Y bueno, por último, tenemos este tercer componente, el componente de fortalecimiento de infraestructura de Internet, que, bueno, como se imaginarán, es el componente en el que el ACNIC juega un rol más clave, y donde, como organización, aportamos nuestro diferencial, nuestro expertise. La lógica detrás de este componente, me gustaría explicar, es que si vamos a trabajar para promover el empleo digital en Haití, si vamos a estar dictando capacitaciones online, es básicamente necesario tomar acciones para mitigar los déficits que existen de infraestructura, que existen de conectividad y de disponibilidad de recursos humanos calificados en el contexto de Haití. Así que, bueno, en este frente, el proyecto está aplicando una doble estrategia. Por un lado, vamos a seguir ofreciendo los cursos técnicos que el ACNIC ya está ofreciendo en Haití, con la diferencia que, en lugar de seguir dictándolos de manera presencial, se van a empezar a dictar en línea. Y después, los temas que se han identificado hasta ahora, tienen que ver con redes, networking intermedio y avanzado, seguridad. Ha surgido también el tema de instalación de fibra óptica 4G, despliegue de servicios digitales, y bueno, obviamente despliegue de IPv6, entre otros. Por otro lado, desde el ACNIC, también estamos impulsando la creación de un ICT Cluster, que va a estar coordinado por Max Larson Henry, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan por su rol como ex-moderador del foro de políticas. Que, bueno, básicamente este clúster de TICS va a congregar a los profesionales capacitados y a la comunidad técnica local para trabajar en mejoras concretas y tangibles a la infraestructura local. Entonces, bueno, como primera iniciativa, este clúster ya se encuentra trabajando en una iniciativa para fortalecer el IXP local, que básicamente, bueno, incluye compra de equipo, esfuerzos para traer nuevos CDNs, hospedar contenidos locales, entre otras actividades. Así que la idea con el ICT Cluster es seguir sumando nuevas iniciativas que permitan potenciar el desarrollo de Internet, como ser apoyar esfuerzos de despliegue de IPv6, creaciones de CIRTS, entre otras oportunidades que vayamos identificando durante la vida del proyecto. Rápidamente, antes de avanzar, me gustaría comentarles dónde estamos con el proyecto. El proyecto Agility Goals Global arrancó oficialmente este año, en 2017, con una etapa preliminar de investigación, a través de la cual estamos buscando determinar cuáles son las mejores estrategias pedagógicas para ofrecer los cursos en el contexto de IT, qué necesidades concretas existen en el mercado para entender sobre qué temáticas tenemos que enfocarnos y capacitar en el contexto de IT, y cuáles son los desafíos también de conectividad a nivel local. Básicamente, toda esta información nos va a permitir darle formato al proyecto y avanzar con la ejecución. El próximo paso va a ser arrancar ahora con el desarrollo de los cursos y las capacitaciones se van a empezar a ofrecer oficialmente a partir de marzo de 2018. La idea es dictar tres rondas de capacitaciones y esperamos formar 300 mujeres y 150 técnicos. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría destacar rápidamente tres características distintivas del proyecto. En primer lugar, este proyecto se trata de un gran esfuerzo de cooperación. El proyecto congrega a un grupo amplio de actores, de organizaciones con conocimientos complementarios, que son los que aparecen acá en la pantalla. No voy a entrar en detalles sobre los roles de cada una de las organizaciones, pero así como LACNIC está trabajando en el desarrollo de los cursos para profesionales técnicos y en el clúster de TICS, cada una de estas organizaciones se está centrando en sus respectivas áreas de expertise y además estamos trabajando fuertemente con socios locales. Así que en esencia, la idea es comunicar que este proyecto es un proyecto donde LACNIC como entidad de la comunidad técnica está colaborando con actores de academia, sociedad civil, agencias de cooperación, para desplegar en conjunto esta iniciativa, este ejercicio de colaboración en la región. Bueno, en segundo lugar, otra característica interesante de destacar es que este proyecto está generando visibilidad, está logrando o empezando a poner sobre la mesa cuestiones de conectividad y, digamos, mostrando ejemplos de cómo la comunidad técnica puede contribuir en iniciativas internacionales de desarrollo que se apoyen en lo digital. Entonces, bueno, si bien el proyecto está en sus etapas iniciales, ya está empezando a captar atención. Y bueno, lo que tenemos acá en pantalla es que, bueno, en la cumbre del G20 que tuvo lugar en Hamburgo, en julio de este año, el gobierno de Canadá presentó el proyecto como una de sus iniciativas bandera, una de sus iniciativas ejemplares de, bueno, proyectos que trabajan para promover la equidad de género y el desarrollo de capacidades en los países en desarrollo. Así que este ha sido, digamos, un primer reconocimiento o hito que ha logrado el proyecto. Para ya cerrar, digamos, la tercera y última característica de esta iniciativa que, digamos, me gustaría destacar, se relaciona con el porqué del involucramiento del ACNIC en una iniciativa de esta naturaleza. En uno de los primeros paneles del martes se debatió el tema de la brecha digital y cómo la conectividad misma garantiza la igualdad de oportunidades o un acceso significativo. Así que la idea con esto de conectividad que empodera, entendemos a ver que el proyecto busca trascender la conectividad únicamente y busca a través de las capacitaciones a mujeres y el componente de empleabilidad promover un acceso significativo que permita o que facilite el empoderamiento social y económico de estas mujeres que vamos a estar capacitando en IT. Así que, bueno, me gustaría dejarlos con ese concepto y aquellos interesados en conocer más sobre la iniciativa se pueden acercar a conversar conmigo, visitar la web del proyecto que es www.agitic.net. Muchas gracias. 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 Gracias.